Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Jim y Sandra Melgar. Es un caso que a mí me parece completamente irracional. Todo lo que pasó en el juicio me parece una vergüenza y se los tengo que mostrar. De igual manera, en esta historia va a haber dos grandes opiniones. Sin embargo, quiero que las guarden hasta que les muestre todas las pruebas. Así nos podemos dar una idea muy buena de qué estamos discutiendo. Porque sinceramente creo que aquellos que estaban encargados de resolver esto hicieron un trabajo muy pobre. Así que sin más que decir, acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Jim Melgar nació en Guatemala, pero emigró a Estados Unidos cuando tenía tan solo 3 años. Su familia se estableció en Houston, donde vivía Sandy Melgar, entonces conocida como Sandy McCulloch. Sin embargo, ambos llegan a conocerse una vez en la secundaria. Varios años después, una vez terminado este periodo de su vida, la pareja se casa y comienza una carrera cada uno. Jim terminó siendo IT, que sería una especialista en computación, y Sandy una enfermera. Los dos tuvieron una hija llamada Liz, que ya para ese momento tendría más de 30 años. Pero uno de los detalles que me parecen más importantes en este momento para decirles es que eran testigos de Jehová. Y ya sabrán algunos de ustedes que los testigos de Jehová tienen políticas un tanto estrictas con respecto a ciertas reglas. Por el lado de Sandy Melgar hay que hablar acerca de sus condiciones médicas porque tenía muchas. Tenía lupus, epilepsia e hipotiroidismo. Realmente no la pasaba bien, hubo momentos en su vida muy difíciles que incluyen dos reemplazos de cadera. Y además, la hija de la pareja describe que vio a su madre tener ataques muy fuertes, violentos, desde una edad muy temprana. Encima de eso, Sandra tuvo un periodo en su vida en el cual no podía pararse, ya que tenía la mitad del cuerpo dormido. Tuvo que usar silla de ruedas durante varias semanas. Sin embargo, se dice que a diferencia de otros casos, Jim no tenía ninguna clase de resentimiento hacia ella. Es decir, de ciertas parejas que hemos visto en este canal, hay veces en que se distancian o se enojan unos con otros por tener que tomar demasiados cuidados. Porque una persona dependa de la otra. Sin embargo, en este caso, Jim era muy comprensivo. Él la ayudó muchísimo en esa etapa. Incluso buscó durante mucho tiempo una solución más práctica a todos estos problemas que su esposa tenía. Y es algo que la hija puede contar acerca del matrimonio con orgullo, porque realmente cuenta que tenían cariño entre ellos. Que no es que había peleas muy fuertes, ni nada por el estilo. Pasemos entonces al día de los hechos. El 22 de diciembre del 2012 era una fecha muy especial para esta pareja, ya que significaba su aniversario. Un año más de estar juntos. Sandy y Jim querían celebrar este aniversario de boda como cualquier otro año, yendo a cenar y pasando un rato juntos. Esa noche entonces fueron a cenar a su lugar de comida mexicana favorito, y luego fueron a un CVS a buscar algo para tomar. Y después, una vez llegados a la casa, prepararon un par de bebidas, se sentaron en el jacuzzi y conversaron durante horas. Hablaron hasta más o menos la medianoche, y una vez llegado ese horario, los perros de la casa comenzaron a ladrar. Es entonces que Jim decide levantarse del jacuzzi e ir a buscar a los perros para ver qué les pasaba, poder entrarlos a la casa, y de paso también buscar un poco de hielo para seguir tomando un rato más. Para dar un poco de contexto con respecto a cómo era la casa para que sepan cómo pasaron las cosas, ellos dormían en la habitación principal de la casa, la cual tenía un ropero propio, evidentemente, que era bastante grande. Después, pegado a eso, había un baño. Dentro del baño un jacuzzi y otro ropero un poco más chico. Con eso dicho entonces, Sandra se cansó de esperar un rato en el jacuzzi y salió para poder empezar a secarse. Se fue al dormitorio ya con ropa para dormir y se comenzó a poner crema en las piernas, y este recuerdo de ella poniéndose crema en las piernas fue lo último que supo. No recuerda qué pasó después de esto, lo único que recuerda fue despertarse en la oscuridad del ropero del baño, atada de pies y manos. Al día siguiente a los hechos, una parte de la familia de esta pareja llega a la casa porque tenían planeado comer todos juntos, pasar un rato, pero cuando llegan se dan cuenta de que algo estaba mal, simplemente porque no atendían. Tocaron varias veces el timbre y pensaron que tal vez estarían dormidos, así que dieron vueltas un poco por la casa y se dieron cuenta de que el garage estaba abierto. Y que dentro del garage, la puerta a la casa también estaba abierta. Al entrar se dan cuenta de que todo estaba demasiado tranquilo, es decir, no parecía que hubiese muchas cosas fuera de lugar en la parte de abajo. Estaba todo bastante normal, excepto el hecho de que nadie los hubiese recibido. Aún después de pasar la puerta, es entonces que escuchan a Sandra pedir ayuda desde el piso de arriba. Evidentemente corren hasta allá, pasando la escena que más tarde voy a describir, y la encuentran dentro del ropero del baño, atada de manos y pies, como dije antes, completamente asustada. Los nudos estaban atados tan fuerte que no solo le dejaron marcas en las manos, sino que además se los tuvieron que sacar con tijeras, porque no se los podía sacar de otra forma, no se los podía desatar. Una vez que lograron sacarla de ahí, la llevaron a través de la habitación para poder sacarla de la casa, y ahí vieron a su esposo. Al instante en el que lo vio tirado en la habitación, se acercó a él para comprobar su respiración, pero no había nada. Jim estaba muerto. Según los registros forenses, él tenía 50 puñaladas, cortes y heridas en general. Muchas de estas heridas indicaban que él había intentado defenderse, que claramente había puesto una pelea en contra de su atacante, y que además había intentado sacarle el arma. Las autoridades también notaron que los cajones se habían abierto, que se habían revisado los joyeros, y que se habían volcado una billetera y un bolso sobre la cama. Además de esto, y cosa bastante curiosa, se encontró una blusa blanca en el jacuzzi con agua, y un cuchillo de la cocina también dentro del jacuzzi. La policía también encontró un arma cargada en el armario, en la parte de arriba, oculta. Y debajo, más o menos para ese lado, también había una caja fuerte. Ahora, Jim estaba como yendo para ese lado, había caído en el piso, justo en la dirección a donde estaba el arma, lo cual indicaría que evidentemente estaba intentando defenderse y que no llegó. Sandy era la única persona testigo dentro de este caso. Era la única persona que podía decir lo que había pasado y no se acordaba porque había tenido un ataque de epilepsia en ese momento. Me gustaría decir que hubo mucha parcialidad en este caso, pero no fue así. La policía inmediatamente pensó que Sandy había hecho todo esto, que era una puesta en escena y que ella había matado a su esposo. Lo cual por varias razones van a ver que no tiene mucho sentido una vez que se mira la situación desde todos los puntos de vista. Una vez que ella se limpió un poco y conversó con algunas personas, la llevaron a dar testimonio a la policía. Fue un interrogatorio de más de dos horas, no consecutivas, tuvo un descanso en el medio, pero fue casi inmediatamente después de que la encontraron. Es decir, a las cinco ya la habían liberado, estuvo un rato probablemente con el cuerpo de su esposo y después la llevaron a la estación a preguntarle qué había pasado. Y en ese lugar, una y otra vez los investigadores intentan sacarle lo que creían que era la verdad, que era que ella había matado a su esposo. Querían que dijera que lo había matado. Sandra le dijo todo lo que ya mencioné, que fueron a cenar el día anterior, que simplemente se sentaron en el jacuzzi, conversaron un rato, lo cual la policía no podía creer por alguna razón, lo cual me parece una falta de respeto. Y después les cuenta justamente lo que pasó con los perros y lo que estaba haciendo antes de perder el conocimiento. Dice también que sintió un gran golpe en el costado de la cabeza y que todavía hace un momento le dolía. Algo que también mencionó fue que un auto parecía perseguirlos la noche de los hechos y simplemente fue desestimado. ¿No les pareció que fuese importante que un auto lo siguiera? Y continuaron intentando hacer que ella confesara un crimen que claramente no había hecho. Y créanme, tengo muchas pruebas de que no lo hizo. Lo que la policía parecía no entender era que ella no hubiese escuchado absolutamente nada de los pedidos de auxilio de su esposo. Ella le empezó a explicar a los oficiales que cree que durante ese tiempo por el cual estuvo inconsciente tuvo un ataque de epilepsia. Y que justamente por eso estaba inconsciente. Y acá es donde entro con información acerca de lo que es tener un ataque de epilepsia. Yo ya tenía algunos conceptos de lo que era un ataque de epilepsia de simplemente conocimiento general y de otros casos. Debo decir primero que nada que es común olvidarse de los hechos durante el ataque de epilepsia y un poco antes. Incluso puede llegar a ser tanta la pérdida de memoria que tal vez nunca se recupere. Hay gente que logra recordar más o menos lo que pasó antes del ataque después de unos días y hay gente que jamás lo hace. Por ese lado puedo simplemente no recordar lo que había pasado antes del ataque. Pero además una persona no es consciente de lo que pasó a su alrededor durante el ataque. Es decir, no importa qué tan fuerte podía Jim gritar ella no está durmiendo, está teniendo un ataque de epilepsia. Pero más allá de cualquier explicación los investigadores siguieron creyendo que ella era la culpable de lo que pasó con su esposo. Sin embargo, todo lo que era familia, amigos nadie pensaba que ella hubiese matado a Jim incluso la familia de Jim. Según lo que veían en su matrimonio y según cómo era ella no pensaban que pudiese apuñalarlo después de 32 años de matrimonio. Además recordemos que Jim tenía más de 50 heridas en el cuerpo y es algo que requiere mucha fuerza no es algo simple de hacer. Sin embargo, en ese momento Sandy no fue arrestada. No había nada que indicase que ella tuviese algo que ver con el crimen. Pero pasó un año y medio y la familia se entera de que Sandy tenía una orden de arresto. Ni siquiera le habían dado un gran aviso al respecto no habían intentado hablar con ella durante ese año y medio simplemente un día mandaron la orden a su casa e inmediatamente tuvieron que pedir un abogado. No les dieron tiempo a preparar nada no les dieron tiempo a pensar en una defensa simplemente les dijeron que Sandy tenía que ser arrestada. Tomó tres años más llegar a juicio así que recién en 2017 tuvieron la etapa para poder defenderla. Y acá es donde entra la fiscal Colleen Barnett. Ella fue la persona que se encargó de presentar este caso y también de mentir descaradamente. Ella dio dos motivos durante el juicio por los cuales Sandra pudo haber matado a Jim los cuales en general son bastante creíbles. Pudo haber sido porque ella era testigo de Jehová y quería divorciarse justamente porque no podía romper estas reglas acerca del matrimonio prefirió matarlo. La otra razón tuvo que ver con el seguro de vida de Jim. Él recibió un seguro de parte de su trabajo algo que ninguno de los dos había firmado o había pedido era simplemente algo que recibió de su trabajo. Estos son móviles muy típicos dentro de este tipo de casos. Por eso digo justamente que las razones que dio son creíbles. Pero no había bases para justamente implicarla en el crimen. Lo primero que se dijo con respecto a cómo había realizado el crimen Sandra fue que hizo como una especie de juego sexual que Jim se dejara atar los pies con un cable del teléfono porque así fue encontrado su cuerpo. Y que una vez que él no podía mover las piernas ella lo sorprendió con un cuchillo y con respecto al robo dijeron que había sido organizado por Sandra que ella sacó los cajones un poco pero que no los desordenó que tiró la cartera y también la billetera en la cama y que dejó algunas cosas desordenadas pero que no había entrada forzada por ninguna parte y que además según la fiscal no había cosas fuera de lugar ni tampoco se robaron nada. Sin embargo la defensa de Sandra evidentemente dijo que había cosas que faltaban en la casa que había joyas algún que otro elemento de valor faltante. Lo curioso del caso en realidad es que no se llevasen ningún televisor ni ninguna computadora pero en general según Sandra sí habían llevado joyas y alguna que otra cosa pequeña. La fiscal también simuló una forma de cómo ponerse una cuerda alrededor de las manos para simular que estás atrapado. Sin embargo Sandra tenía moretones de lo fuerte que estuvo atada y en esta demostración que hace la fiscal lo hace primero que nada con una cuerda bastante elástica y además de una forma en la cual ella no fue encontrada. Sandra estaba no solamente atada desde las muñecas sino que además estaba atada completamente. Tenía los brazos atados. Cuestión que no podía hacer ni siquiera un mínimo de movimiento. Cómo hizo para atarse de esa manera la fiscal no lo explica y a eso hay que añadir justamente el cómo y quién la ata. Según la fiscal y su equipo la explicación detrás de esto es que Sandra le pidió ayuda a Jim para poder atarse. Lo que quiere decir que él la habría atado antes de cometer el asesinato. Esa fue la explicación que él la ató. Tal vez como parte de vuelta un juego sexual algo que tal vez les gustaba hacer pero no tiene sentido. Simplemente porque si Jim la ató de la manera en la cual fue encontrada cómo hizo para cometer el asesinato después seguir haciendo todo esto de ponerla puesta en escena y meterse al placar y poner la puerta. No tenía un nudo fácil de sacar tenía un nudo muy bien hecho muy fuerte. Y con todo esto vienen también los registros médicos de Sandra. Les recuerdo que ella se estaba recuperando de los ataques de epilepsia que cada vez tenía menos lo que no quiere decir que no pueda tener ataques de epilepsia nuevos y tal vez causados por algún trauma como por ejemplo un golpe a la cabeza. Lo que se usó para probar que ella estaba mintiendo con respecto al ataque de epilepsia fue justamente el registro que decía que ella se estaba recuperando. Sin embargo ella ya había tenido una convulsión ese mismo año lo cual quiere decir que tan recuperada no estaba. Hasta ese punto entonces no hay forma de que ella hubiese podido cometer el crimen pero además la defensa de Sandra dijo que cómo era posible que ella hubiese cometido este crimen más allá de que estuviese atada más allá de que su esposo la hubiese atado o lo que fuese cómo era posible que una persona estuviese tan limpia y tan bien después de haber sido atacada por Jim en su propia defensa. Recordemos que el cuerpo de Jim tenía muchas pruebas de que se había defendido muchas lo que quiere decir que el atacante debería tener en el cuerpo marcas de haber sido también atacado de que justamente la víctima se defendió y sin embargo Sandra estaba sin una gota de sangre encima al momento en el cual se la descubrió tenemos fotos de ella donde está completamente limpia pero no solo eso también las manos estaban completamente limpias no había ADN debajo de las uñas no tenía ninguna uña rota ni marcas de haber peleado con alguien y menos que menos tenía marcas en el cuerpo como rasguños mordidas o algo que pudiese indicar que había estado enfrentándose con alguien les recuerdo un caso muy reciente en este canal que fue el de las gemelas que mataron a su madre y todos los cuerpos mostraban signos de haber estado en la pelea la madre tenía en los dientes pelos de sus hijas y las hijas tenían mordidas en los brazos de su madre además de rasguños y esto es algo que pasa en todos los casos no puedes salir de una pelea sin ningún rasguño es imposible encima de eso también había ADN masculino y femenino sin identificar en la casa en la escena había marca en los tiradores de los cajones en las manijas de las puertas y en la manija de la puerta del baño ADN que no estaba identificado con ningún ADN de la familia ni con el de Sandra ni con el de Jim había gente desconocida dentro de la casa lo que me parece aún más irracional que todo esto es que basándonos en todo lo que vimos podemos decir que si Sandra cometió el crimen debería haber un cómplice porque ella no podría haberse atado las manos de esa manera ni los pies porque ella no podría haber hecho todo esto sola porque no tenía la fuerza y además su cuerpo no indicaba haber estado en una pelea pero por cierto encima de eso recordemos el asunto de su cadera tuvo dos operaciones en la cadera si ella llegaba a hacer tanta fuerza para matar a su esposo definitivamente hubiese tenido alguna repercusión y sin embargo no la tenía entonces basándonos en eso podemos tener la teoría de que hubo un cómplice una persona que la ayudó a hacer todo esto y la fiscal jamás habló de eso porque si vamos al caso si ella no es inocente pueden simplemente traer los registros telefónicos así como se hizo con los registros médicos pudieron encontrar algún mensaje de texto un mail tal vez incluso algún teléfono que haya comprado recientemente algún teléfono viejo que tuviese actividad vimos en muchos casos como fácilmente se puede registrar si un teléfono tuvo actividad o no no se hizo no se llevó al juicio ¿y por qué será? evidentemente porque no pueden probar basándose en eso que Sandra lo hizo porque no hay pruebas en todo el juicio de que haya sido ella en el cuerpo en las llamadas en los mails no hay nada y además de eso justamente los registros médicos prueban que no pudo haberlo hecho que por todos los problemas de salud que tenía no pudo haber tenido la fuerza de simplemente haber matado a su marido incluso si él cooperaba en todo esto ella no pudo encerrarse ella no pudo simplemente atarse las manos y no había cómplices entonces ustedes dirán basándose en todo lo que les acabo de contar que no se la puede mandar a la cárcel bueno no se la mandó a la cárcel el jurado deliberó después de horas ocho horas durante dos días de deliberación determinaron que era culpable lo curioso dentro de todo esto es que el jurado mismo dijo que no había muchas pruebas y que no parecía ser determinante que ella hubiese cometido el crimen pero que era todo lo que se podía hacer que básicamente le dijeron voten si esta persona va a la cárcel o no y dijeron que sí basándose en nada varios miembros del jurado justamente fueron cuestionados por esto y aunque una persona normal diría bueno se tiene que hacer el juicio de nuevo porque evidentemente el jurado no sabe nada no se hizo simplemente se la condenó a 27 años de prisión por haber matado a su esposo lo estoy diciendo en serio me parece que se pudo haber ido por la teoría de que ella tuvo un cómplice si se quería probar que realmente era culpable pero no se hizo y ahí está el mayor fallo porque los investigadores estaban tan tan enfocados en hacer que esta persona pareciera culpable que probablemente el verdadero asesino o asesinos están todavía libres y sin ninguna consecuencia no se investigaron otros sospechosos no se pensó en revisar ninguna cámara de ninguna calle y solamente se tuvo en cuenta el hecho de que ella tenía posibles móviles para matarlo nada más es un caso extremadamente parcial sin pruebas lo cual me parece increíble porque ustedes pensarán bueno si en algún momento me enfrento a esta situación si en algún momento entran ladrones a mi casa y por alguna razón pierdo la conciencia no tienen pruebas para culparme yo no hice nada bueno tranquilamente les puede pasar les puede pasar absolutamente de hecho si sufren problemas de salud incluso lo pueden tener peor al parecer porque nadie puede probar que ustedes no hayan matado a sus seres queridos sinceramente en este juicio faltaron algunos testimonios de médicos faltaron testimonios de gente que tuviese experiencia en este tipo de casos hubiese sido de mucha ayuda porque me parece que justamente esta persona no debería estar en la cárcel y debería estarse investigando al verdadero culpable lo malo es que pasaron tantos años después de esto que ya no se puede comprobar quién fue al menos de que se abra una investigación nuevamente y se hagan las cosas de manera apropiada sin embargo nunca se va a poder recuperar ese tiempo que se perdió porque en ese tiempo en el cual se estaba interrogando a esta mujer se pudo haber encontrado una persona que estuviese por las proximidades y que tuviese los rasguños sangre y todas las marcas correspondientes a haber matado a Jim o de vuelta se pudo haber encontrado al cómplice que supuestamente debería tener Sandra en lo que es el caso actualmente en enero del 2020 se rechazó el intento de apelar el caso de vuelta no sé bajo qué razonamiento intenté buscar pruebas de que ella tuviese algo que ver en serio lo intenté y no hay nada en ninguna parte no hay nada dentro del juicio nada dentro del interrogatorio nada que pruebe que ella tuvo algo que ver con esto y por eso me parece un caso tan injusto y por eso se los quería mostrar y preguntarles a ustedes qué opinan acerca de todo esto Sandra es culpable puede ser que ella haya planeado todo esto de manera tan perfecta puede ser tal vez que ella se haya atado las manos y pies puede ser que guardase tal resentimiento ante su esposo para poder matarlo díganme ustedes qué opinan abajo en los comentarios porque los estoy leyendo así que sin más acá se termina el video esto es todo lo que tengo para decir usted tiene toda la información a su disposición y por supuesto que también pueden buscar lo que quieran pueden buscar el interrogatorio si quieren para ver lo que ella dijo está en YouTube pueden buscar también algunos documentales que hay son cortos pero están ahí informes de noticias etcétera están ahí para que puedan verlo por ustedes mismos sería una gran conversación pero lo que me quedó en el caso es que realmente esta persona está en la cárcel sin pruebas pero bueno acá al costado están mis patreons si quieren saber más al respecto abajo en la descripción hay un link con toda la información necesaria acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós un video Gracias.